Música 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 Ayer donde quisiera estar contigo Con la luna y la arena Con la luna y la arena Y ese mar Y que juegue la brisa Con tu pelo Y las horas de venta A luchar Noches de Cartagena Tan divina Ensoviación Y gloria Y colonial Y colonial Y colonial Música 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 Música